Ahora que estoy grande y vergüenza a ti Cosita de niño a todos contaré Yo tuve un amor, un amor tan divino Pero que más sin tiempo no te olvidaré Yo tenía mi hazaño que yo tenía Pero en nuestras almas el amor nació Los padres confiaban a su mejor herencia La madre respondía a sus cositas de niño Yo tengo aquí en el alma un dolor que no Parece que se me quiera el corazón salir Será, será, será porque aún recuerdo un amor tan divino Que pa' toda la vida en mi mente lo guardé Recuerdo, recuerdo que condeno decir Acurrujame en tus brazos, hay amor de mi vida Y yo con temor también la vacío Y muy lentamente su boquita besé Su cara, su pelo, su boquita tan divino Sus caricias de niña nunca olvidaré Yo tengo aquí en el alma un dolor que no Parece que se me quiere el corazón salir Será, 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 será porque aún recuerdo un amor tan divino Que pa' toda la vida en mi mente lo guardé